Buenos días, mi nombre es Niklas Bornhouser y hoy día, como estaría de compartir con ustedes, son algunas reflexiones a propósito de un título, que es un título un tanto grandilocuente y megalomaníaco. Esos momentos cuando uno se siente capaz de abordar cuestiones que después lo comprometen a uno a decir que en realidad uno no va a hablar de lo que va a hablar. De todos modos, me gustaría trabajar con ustedes sobre ese título para así discutir con ustedes y esclarecer algunos asuntos relativos al estatuto del psicoanálisis. Y cuando digo el estatuto del psicoanálisis, me refiero al estatuto teórico práctico del psicoanálisis y ojalá la relación entre esas dos instancias que en el psicoanálisis freudiano en particular se propone como algo singular. El título de la presentación lo voy a escribir en la pizarra para ir desarrollando algunas ideas al respecto. Es el siguiente. O sea, Freud revisited. Relevancia y deudas del psicoanálisis freudiano en la actualidad. Voy a partir por leer una cita freudiana. La cita es de inhibición, síntoma y angustia. Y dice Freud ahí. Yo no soy, en modo alguno, partidario de fabricar cosmovisiones. Dejémoslas para los filósofos, quienes, según su propia confesión, hayan irrealizable el viaje de la vida sin un béreca. Así que, de razón de todo. Aceptemos humildemente el desprecio que ellos, desde sus empeinados afanes, arrojarán sobre nosotros. Pero como tampoco podemos desmentir nuestro orgullo narcisista, busquemos consuelo en la reflexión de que todas esas, comillas, guías de la vida, envejecen con rapidez. Y es justamente nuestro pequeño trabajo, limitado en su miopía, el que hace necesarias sus reediciones. Y que, además, aún los más modernos de esos béreca son intentos de sustituir al viejo catecismo tan cómodo y tan perfecto. Bien sabemos cuán poca luz ha podido arrojar hasta ahora la ciencia sobre los enigmas de este mundo. Pero todo el barullo de los filósofos no modificará un ápice ese estado de cosas. Sólo la paciente prosecución del trabajo, que todo lo subordina a una sola exigencia, la certeza, puede producir poco a poco un cambio. Cuando el caminante canta en la oscuridad, desmiente su estado de angustia. Más, no por ello, ve más claro. Bueno, esta cita freudiana, de alguna manera, adelanta ya la hipótesis de trabajo que quisiera poner a prueba aquí con ustedes. Y que vamos a desarrollar a partir de algunas aclaraciones en relación a este título. Dicho sea, entra Bedecker, para quienes no lo saben, fue un editor y escritor de guías de viaje alemán que vivió a principios, durante la segunda mitad, durante la primera mitad, perdón, del siglo XIX. Y es el de ese tipo de manual al cual uno se acostumbra si uno viaja por Europa, en el cual uno ve a los alemanes viajar. Esos alemanes también enfundados en pantalones cortos, sandalias y calcetines oscuros, con el infaltable Bedecker en la mano. Una especie de guía de viaje. Bueno, Freud nos pareciera decir ahí que el psicoanálisis justamente no es eso. Y la pregunta que resta entonces es, ¿qué es entonces? Partamos por el primero de los términos. Dice ahí, Freud Revisite. Desde luego, lo que no propongo hacer, ni pretendo hacer, ni estaría en condiciones de hacerlo, es una revisión de Sigmund Freud. El personaje Freud, el hombre Freud, porque la complejidad de su psiquismo no es objeto de esta charla. Así que a mí más bien lo que me interesa es revisar tampoco Freud, el estatuto freudiano como autor, ni la obra freudiana, pues esos son conceptos a cuyo desmontaje contribuyó el propio Freud, sino que revisar el psicoanálisis como un texto. Y lo primero que habría que decir ahí es que el texto psicoanalítico no es de ninguna manera un texto homogéneo y unitario, sino que es más bien un texto fragmentado, un texto parcelado, un texto plural y múltiple. Uno no sabe muy bien dónde fijar el comienzo o el final de ese texto. Se han distinguido momentos epocales en el tratamiento de Freud, momentos cronológicos y lógicos, pero aún así cabe la pregunta de si ese texto psicoanalítico lo componen acaso las cartas freudianas, casi tan numerosas como su obra escrita y publicada, si uno debería incluir las conferencias o no, los llamados textos pre-psicoanalíticos. Es decir, tenemos un sinfín de textos con diferente formato, diferente sustrato también y con una finalidad diferente. Y así lo son también las entradas al psicoanálisis freudiano que hay a partir de aquí. La pregunta por el texto y la multiplicidad de ese texto nos lleva a la siguiente pregunta, que es la pregunta por el contexto. No sé si se vuelve más claro al escribir con el plumón que me acaban de pasar, pero la idea entonces del contexto, en este caso del contexto histórico de las condiciones de producción del texto freudiano, nos van a aportar algunas claves de interpretación y al mismo tiempo van a habilitar algunas estrategias de lectura del texto freudiano. Cuando aquí en la pizarra pongo Revisited, esto es este anglicismo, no sé si no otra cosa, que insiste en la necesidad de visitar el texto freudiano, pero de visitarlo no con la pretensión de establecer acaso una lectura canónica o literal del texto freudiano o de inscribirse continuamente en la línea de sus sucesores, sino que justamente examinar el texto freudiano desde otro ángulo, desde otra perspectiva, desde otra pregunta. Y esa pregunta, en este caso, la aporta justamente el presente. Es decir, el psicoanálisis en tanto práctica es una práctica contemporánea, es una práctica que algo nos tiene que decir a pesar de la diferencia con Freud, a pesar de la distancia que nos separa de Freud, Freud, ese hombre bienes, sujeto ilustrado, pequeño burgués, hijo del fin del siglo. ¿Acaso ese Freud tiene algo que decirnos a través de sus textos respecto de los problemas contemporáneos que nos podamos formular nosotros hoy en día? Sin lugar a dudas, la relevancia del psicoanálisis puede ser examinada desde diferentes modos. Lo que yo les quiero proponer es examinar cuál es la historia psicoanalítica contemporánea, interrogándose por lo que ha sido llamado la historia efectual. Es decir, si los textos freudianos son múltiples y heterogéneos en cuanto a su naturaleza, donde Freud incursiona en diferentes áreas como la lingüística, las neurociencias, la clínica psicoanalítica, desde luego, ¿cuál es el efecto que ha tenido el texto freudiano en el pensamiento contemporáneo? Y ahí uno rápidamente puede fijar algunas disciplinas, algunas prácticas disciplinares en las cuales ese impacto es más o menos inmediato. Por ejemplo, el descubrimiento freudiano del inconsciente hoy en día es un hecho que poca, si es que ninguna escuela psicológica, negaría. El diálogo que Freud sostiene con la psiquiatría desde sus inicios hasta la actualidad, también ha sido el catalizador y el motor de una serie de producciones interdisciplinares interesantes. Pero no hay que olvidar que Freud, entre otras cosas, en 1930 obtuvo el premio Goethe, premio otorgado a los escritores dedicados a escribir novelas, más bien. O sea, se evaluaba el trabajo freudiano, entonces, según la calidad literaria de sus textos. Y por lo mismo, el antecedente de Freud, a través de textos como lo ominoso, que también ha sido traducido como lo siniestro, para la literatura y las ciencias literarias, es hoy en día un hecho. Hay una deuda pendiente aquí también. Esto solo lo voy a enunciar porque forma parte de un proyecto de investigación que estamos realizando en la universidad y que tiene que ver con el aporte freudiano a aquel ámbito que uno hoy en día circunscribe como lo biopolítico, donde convergen una serie de pensadores actuales que van desde Foucault, Agamben, Expósito y otros. Donde claramente hay una lectura de Freud, pero la presencia de Freud es más bien implícita. Y una de las tareas para el presente sería volver explícita esa presencia. Entonces, sigue aquí el título, cuando se habla de un análisis freudiano, creo que de alguna manera ya sea sobreentendido, no es que haya un solo psicoanálisis. El psicoanálisis en ese sentido no es un sistema del pensamiento, no es una doctrina ni un dogma, sino que más bien, debido también a sus orígenes, es un conjunto articulado de una serie de reflexiones sobre aspectos puntuales, regionales y locales, que se encuentran en una interrelación dinámica y que ha de ser revisado cada cierto instante. El propio Freud se hizo cargo de esto y la deuda nuestra con Freud es justamente seguir realizando esa tarea crítica, que es una tarea de revisión y de relectura y de puesta a prueba, si es que el psicoanálisis hoy en día tiene acaso algo de contemporáneo. Entonces, más que hacer una historia del psicoanálisis o una historiografía del hombre Freud y de su obra, la pregunta debería ser la siguiente. Con esto voy a concluir. El psicoanálisis pensado como caja de herramientas, ¿en qué nos puede ayudar a pensar los problemas del presente? Cuando digo los problemas del presente me refiero al presente, pero me refiero también al lugar que el hombre moderno ocupa en ese presente. Se recordarán ustedes que Freud se atribuye en algún momento también el haberle inferido la tercera herida narcisista a la representación que la humanidad ha forjado de sí misma, cuando lo ubica a Galileo, respectivamente a Copérnico en un primer momento, Darwin en un segundo y a sí mismo en un tercero. Entonces la pregunta es, ¿ese descentramiento del sujeto moderno acaso nos ayuda en algo para comprender cuál sería el lugar y los alcances del sujeto contemporáneo? Y quizás, más fundamentalmente, ¿en qué nos puede ayudar el psicoanálisis? Primero, a denunciar aquellos modos de exclusión que vuelven de antemano imposible el pensar los problemas actuales de determinada manera y, segundo, más productivamente, ¿cómo el psicoanálisis nos sirve para pensar de otra manera? De una manera novedosa y de una manera que instala una diferencia cualitativa respecto del pensamiento hegemónico. Voy a ilustrar muy brevemente con dos ejemplos cuáles son algunos de los malentendidos que han acontecido cuando se ha ignorado lo que es esta aproximación o esta estrategia de lectura. Primero, el error de traducir el inconsciente freudiano, o lo inconsciente freudiano, ¿ya? O sea, das unbewusste, ¿ya? Por subconsciente, ¿ya? Lo que sugiere que la metáfora topológica puede reemplazar el concepto propiamente tal, ¿ya? Freud cuando emplea la partícula un, que niega precisamente, ¿ya? La parte troncal de la palabra, realiza un ejemplo, ¿ya? Que nos autoriza para de manera análoga nombrar al psicoanálisis como una práctica intempestiva o, como decía Nietzsche, un zeitgemes. Es decir, una práctica incómoda, una práctica que no se ajusta ni al espíritu de sus tiempos ni a las necesidades propias de un tiempo. Es decir, una práctica que siempre, ¿ya? Va a plantear un referente que no está incluido en las condiciones de posibilidad que nos hacen formular las primeras hipótesis. Entonces, uno de los errores, ¿no? De las lecturas canonizantes de Freud ha sido la de traducir unbewusste por inconsciente o como el ser inconsciente incluso, lo que equivaldría a ontologizar a Freud. El segundo error, ¿ya? Y con esto termino, ha sido el traducir la palabra alemana trip, ¿ya? Por instinto, ¿sí? Sabemos hoy en día, entre otras cosas, gracias a los trabajos de los traductores de Freud al castellano, que Freud toma esta palabra de Immanuel Kant y la toma siempre en clara oposición al vocablo de instinkt en alemán, que sería instinto. De hecho, instinto en la obra freudiana aparece únicamente cinco veces y cada vez que aparece, aparece en expresa oposición al concepto de pulsión, donde yo ubicaría, ¿ya? El principal aporte al debate contemporáneo. Pues Freud ahí establece otras cosas, ¿ya? Una discontinuidad fundamental entre la biología y la vida animal y la vida humana, al plantear que el medio del sujeto no es biológico, al menos no es reducible a la biología, sino que el medio, el medium, ¿no? El sujeto, en el caso del hombre, sería de preferencia socio simbólico. Invita, entonces, a pensar este concepto, ¿no? El concepto que otorga toda la pujanza, toda la presión, toda la fuerza al quehacer de ese sujeto, desde las relaciones que establece ese sujeto en el medio socio simbólico. Entonces, para concluir la hipótesis, la relevancia de Freud va a consistir en nuestra capacidad de rescatar justamente estas indicaciones freudianas, que no las vamos a encontrar como sentencias cerradas, herméticas y concluidas, sino que como guiños o como indicaciones. Y en cómo vamos a ser capaces, ¿no? Es justamente hacer una lectura histórica de Freud, conservando las relaciones de determinación que hay en él, pero al mismo tiempo aplicando Freud al presente, una especie de Freud 2.0. Y con esto concluyo. ¡Gracias!